Este domingo se cumple un mes desde la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el Estado Mexicano de Guerrero. Un crimen que sacudió el país y contra el que familiares y compañeros prometen seguir protestando. La noche del 26 de septiembre, los estudiantes que estaban recaudando fondos en la ciudad de Iguala desaparecieron tras ser atacados por la Policía Municipal y miembros del cártel Guerreros Unidos. Ese día se trastocó la vida de 43 familias y también de la combativa escuela de Ayotzinapa, conocida por sus preceptos socialistas. A las cuatro semanas que han pasado ya de la desaparición de nuestros compañeros, pues todavía seguimos en el movimiento, continuamos la exigencia por parte de la escuela y padres de familia al gobierno, ya no estatal sino federal, para que haga lo que le corresponde hacer. Nuestras exigencias son para que los presente con vida. Además, otras seis personas murieron durante el ataque, tres de ellas estudiantes. La Fiscalía General acusa al prófugo alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de haber ordenado el ataque por temor a que los estudiantes boicotearan un acto oficial de su esposa, María de los Ángeles Pineda, señalada como principal operadora de Guerreros Unidos en la ciudad. Pero la única certeza es que un mes después no hay ni rastro de los desaparecidos y sus compañeros se niegan a olvidarlos.